Si eres de los que le gusta la aventura, aquí te dejo unas cuantas sugerencias. Cerca de 500 kilómetros que conectan Tokio con Kioto y Osaka. La carretera de 90 kilómetros conecta las regiones históricas de Transilvania y Guayachia. La ruta recorre unos 350 kilómetros al sur de Alemania, en la región de Baviera. La ruta motera por excelencia, Chicago, Los Ángeles, casi 4.000 kilómetros de sensaciones. Con una extensión de 9.288 kilómetros, une Moscú con Vladivostok, en la costa rusa del Océano Pacífico. Un viaje mágico entre San Pedro de Atacama, Chile, y el Salar de Uyuni, Bolivia, dos lugares realmente misteriosos. 35 kilómetros que discurren a través del valle del río Cusichaca, un paraíso. Desde País Vasco hasta la Costa de la Muerte en Galicia, pasando por Cantabria y Asturias. Unos maravillosos 600 kilómetros. El camino portugués por la costa es una maravilla, Lisboa, Santiago 600 kilómetros. Carretera argentina cuyo recorrido de 5.200 kilómetros se extiende desde el Cabo Vírgenes, hasta el límite con Bolivia. Carretera argentina cuyo recorrido de 3.200 kilómetros. Carretera argentina cuyo recorrido de bastión por Martínez отв browsers. Arducciones 600 kilómetros, embarcementos, anadse shortly 100 mil, Gracias.